¿Qué es el Instituto Nacional de Migración? Como los trajeron del municipio de Huixla a la capital chiapaneca, refiriéndoles que los van a atender hasta dentro de tres meses. Situación, por supuesto, que enardeció a estos emigrantes que lo único que buscan son los documentos necesarios para transitar por México y, pues, obviamente irse a los Estados Unidos. Una emigrante venezolana dijo que han buscado alternativas, sin embargo, pues el que los tengan aquí como presos, simple y sencillamente los afecta, no tienen dinero ni dónde vivir. Esto fue lo que dijo. Llegaron las comis de migración en Huixla, que se comprometieron a ganar un aviso, para eso salió en la prensa. Yo duré seis días presa, sin tener comunicación, sin poder hablar con mi mamá, con mi hijo. Yo tengo un niño que convulsiona y me tenían detenida sin poder hablar con mi familia, sin saber si mi hijo tenía tratamiento. Me estaban amenazando, me decían que yo no tenía derecho a nada porque yo estaba ilegal en este país. Le pedíamos ayuda, que nos llevan recursos humanos y a pasar de los días, cuando los hombres protestaron, fue que nos llevaron derechos humanos. ¿Ahorita tú eres tu visa humanitaria? No, es que dimos un formulario y dijeron que tenemos que esperar tres meses, supuestamente, para darnos un, ¿cómo que se llama?, un refugio. Eso, nosotros no queremos refugio, nosotros queremos un pase de tránsito que nos puedan habilitar. ¿Hacia dónde es tu destino? A Estados Unidos, a mejorar mi vida y ayudar a mi familia, que me necesita o sea el sustento de mi mamá y mi papá. Mi mamá es impertencia y mi papá es diabético y tengo un niño con una condición epiléptica. En este mismo sentido, pues bueno, se tiene previsto que en las próximas horas puedan ya atenderlos y con ello puedan recibir en los próximos días la documentación correspondiente, pero no esperar hasta tres meses, como dijeron ellos, lo cual sería prácticamente imposible. Así se mantiene pues esta manifestación al oriente de la capital chiapaneca, informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.